Fue a Carla Rueda, punto ocho para Colombia. Ocho iguales. Primer set. María Alejandra Marín. Elena Keldivekova. Carla Rueda contra el bloqueo. Camila, punto peruano nueve. Nueve Perú, ocho Colombia. Unique, patrocinador oficial de la selección femenina de volei y de las mujeres que sueñan en grande. Haz tus sueños realidad con Unique. Llama al 0801 10501. Sacó Elena Keldivekova, se le quedó punto nueve para Colombia. Va a sacar María Alejandra Marín. Nueve iguales para sacar Paola Ampudia. La manda Paola Ampudia. Levanta Elena Keldivekova. Mata Patisoto, punto diez para Perú. ¡Hay que ser Patisoto! Diez Perú, nueve Colombia. Cumple tus misiones del día. A día con Calcibondé. Piensa en tus huesos. Piensa en Calcibondé. Segundo error de Lakoto. Segundo error. Y van tres saques malos, ¿no? Yo creo que hay que cuidarlo un poco. Si bien es cierto, hay que arriesgar a veces para tratar de que el otro equipo no arme con comodidad. Pero a veces también hay que cuidarlo. De acuerdo, lucha. Melisa Rangel. Sacó Melisa Rangel. Mala recepción de saque de Carla Rueda. Punto de Zuleta en la net. Punto once para Colombia. Once Colombia, diez Perú. Primer set. Alguien llamó Luca Cristofani. Va a sacar Melisa Rangel. En Colombia, once diez Perú. Estamos en el primer set. Levante Elena Keldivekova. Patisoto, punto peruano. Muy bien pegada. La trae de nuestro lado Patisoto. Once Perú, once Colombia. El partido tan apretadito. Sin duda, Pati está siendo muy importante. Esa es la diferencia, ¿no? Va a sacar Mirta Uribe. Ya la pone Mirta. Levanta María Alejandra Marín. Madeleine Montaño. Elena Keldivekova. La salva Carla Rueda. La pone Patisoto. Camila Gómez. María Alejandra Marín. Corta para Zuleta. Punto colombiano. Colombia, doce. Once Perú. Apretado. Primer set. Sacó Madeleine Montaño. Elena Keldivekova. Punto peruano. Doce. Doce Perú. Doce Colombia. Colombia. Ahora hay que asegurar el saque. Colombia también se ha equivocado en este partido, ¿no? Sí. Hay que reconocer que, así como ellos han sumado con errores nuestros, nosotros también. Y ahí está el partido parejito. ¡Vamos, Perú Tanque! María Alejandra Marín. La pone Madeleine Montaño. Levante Elena. Ahora Claribel. De Villescas contra el bloqueo. Camila Gómez. María Alejandra Marín de Zaguero. Madeleine Montaño. Lo he visto como salta. Un zarpazo y se acabó el asunto. Trece Colombia. Doce Perú. Es otra cosa la montaña. Va muy bien. Un bloqueo triple, ¿eh? Se suspende. Hoy, inmediatamente después de este encuentro, no se pierda en el especial del humor la escuelita con Lady Vaga. La segunda parte de Los Vengadores, La Pepa y su jugada polémica. Esa, esa. Este sábado, el especial del humor. El mejor programa cómico de la televisión. Tres iguales. Primer set. Perú-Colombia. Desde Sao Carlos, Brasil. Preolímpico sudamericano. María Alejandra Marín. Salva bien pati. Elena la pone arriba. Quería Carla Rueda. Claribel y Yescas. Elena insiste. Carla Rueda. Bloqueo colombiano. Punto 14 para Colombia. Celebran las colombianas. 14-13. Primer set. Claro, lo que pasa es que este equipo colombiano lucha tiene a Montaño, que es la gran definidora. Pero además un bloqueo altísimo, ¿no? Es muy alto el bloqueo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de pegar contra el bloqueo. Hacia afuera. ¿No? O hacia arriba para que regrese y podamos armar nuevamente. Lista Lorena Zuleta. Sacó Lorena Zuleta afuera. 14 Perú. 14 Colombia. Así de parejo. Estamos entrando en la parte del encuentro en el que tiene que aflorar el equipo, no solamente las privarías. O las grandes jugadoras en los puntos decisivos. En el que tienes que traerlo para tu lado. Sacar un poco de ventaja. María Alejandra Marín. Paola Ampudia. Bloqueo peruano, pero punto colombiano. 15 Colombia. 14 Perú. 15 Perú. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Vamos Lucha, no me pongas nervioso. Lucha, dime que va a cambiar. Mira, ahorita está como medio complicado el set, pero yo creo que con el paso del tiempo Perú va a mejorar, porque hay muchas cosas que ayer nosotros decíamos que Perú había mejorado que no se están viendo ahora. La recepción del saque, por ejemplo. Eso. El saque. 15 Perú, 15 Colombia. Complicado sería estar perdiendo. Estamos emparejados. Estamos parejitos. Y eso, estamos tan acostumbrados a que Perú ha pasado ganando. Sacó Elena Keldivekova. Punto peruano. 16 segundos. Tiempo técnico. ¡Súpera!